Dicen que el canelón se creía santito. Dicen que el canelón de la paz se creía santito. Y le descubrieron 30 chamatitos, y le descubrieron 30 chamatitos. Por eso le van a mocharé, por eso le van a mocharé. Pienso que el canelón tiene que correr, pienso que el canelón cada paz tiene que correr. Dicen a su hermana, no lo puede, porque en la secreta caramba no lo puede. Y es que el balaján la quiso. Y es que el balaján caramba la quiso. Dicen que el canelón se creía santito. 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 A la tripa, tripa, tripa de la tierra, a la tripa, tripa de la tierra Mi mamá no quiere que yo tenga suegra, mi mamá no quiere que yo tenga suegra Y si acaso tengo que no sea, y si acaso tengo que no sea A la tripa, tripa, tripa de la tierra, a la tripa, tripa de la tierra Mi mamá no quiere que yo tenga suegra, mi mamá no quiere que yo tenga suegra Y si acaso tengo que no sea, y si acaso tengo que no sea Gracias